... Constituyeron una pareja magnífica. Su unión fue la de un reino. Nada más y nada menos que desde entonces, aproximadamente en torno al año 1024, hoy en día se sigue discutiendo sobre la fecha concreta del enlace entre Fernando I de Castilla y Sancha de León, pero fue en torno al año 1024. Como digo, desde entonces, el pequeño condado de Castilla pasó a ser el reino, el reino de Castilla, una corona que daría mucho que hablar a lo largo de toda la Edad Media hispana. Fue una boda muy elegante, celebrada en los territorios leoneses. Una pareja que, si bien se unió forzosamente por los compromisos políticos, no tardaron en quedar prendados el uno del otro. Fernando I era un rey muy piadoso. Sancha era una reina muy culta, muy exquisita, muy amante de la estética. Fue, como digo, una boda fastuosa. Como anécdota, se puede contar que el propio rey Fernando se unió al coro, al coro de la iglesia, para elevar cánticos al cielo. Cánticos por el bien y por el favorecimiento de esa unión, de esa unión tan fundamental para nuestra historia. Una pareja que fomentó el mecenazgo, que ayudó muchísimo a la cultura, y que llegaron a tener cinco hijos. Cinco hijos que fueron también vitales, esenciales, para la continuidad de nuestra historia monárquica. El nacimiento de la corona de Castilla, en torno al año 1024, con Fernando I y Sancha de León. Los hechos forteanos. Aquel famoso libro que publicó Charles Ford, el libro de los condenados, que ya de muy difícil localización, es tremendamente difícil. Cuando hemos hecho algún monográfico dedicado a Charles Ford, luego los oyentes han llamado con mucho ímpetu, pidiendo y pidiendo a ver la editorial de ese libro, pues es francamente complicado. Creo que la última vez que se publicó el libro de los condenados, fue en Argentina en la década de los 70, nada más y nada menos. Es muy complicado, es objeto casi casi de colección, el libro de los condenados. Pero bueno, hoy os hemos invitado a pasear por la redacción de Fortin Times, una redacción muy curiosa, y claro, podéis tener acceso a esa revista a través de Internet. O sea que, venga, no os desaniméis, y si veis algún hecho raro, anómalo, fuera de lo común, no dudéis en participar, no dudéis en escribir vuestras cartas a Fortin Times, porque seguro, seguro que las publican. ¿Qué cosas pasan, verdad? Son las cosas de La Rosa de los Vientos. Aquí siempre somos muy pacíficos, aunque hace tiempo, hace tiempo no hubo gente tan pacífica sobre la faz de la Tierra. ¿Qué me decís de los genízaros? Cuando dicen, se ha puesto hecho un genízaro, pues tiene algo de razón decir esa frase. Los genízaros eran soldados muy, muy violentos. Y hombre, desde luego encontraron una batalla ideal para ellos, la batalla de Lepanto. Vamos a recordar un poquito de su historia. Mucho se ha hablado sobre el prototipo de soldado ideal. Bueno, pues los genízaros se acercaban muchísimo a ese perfil de soldado ideal. A lo largo de los siglos, siempre se ha comentado, ¿qué soldado sería el mejor? ¿A qué país pertenecía? En la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de la invencibilidad del soldado japonés. Siempre se pensó que el soldado japonés, gracias a su conquista, será invencible. Luego la historia nos demostró otras cosas. Pero los genízaros, estos soldados turcos, se hicieron acreedores, se hicieron merecedores de esta fama de soldados invencibles. En el siglo XIV, en plena expansión del Imperio Otomano, se hacía necesario tener una tropa distinguida, una tropa de élite, una tropa de mérito. Bueno, pues lo consiguieron, gracias a los esclavos, gracias a los prisioneros cristianos. Se les concedía la libertad, a cambio de formar parte de una tropa consolidada, como era la de los genízaros. El origen del soldado turco, el origen de la invencibilidad del soldado turco, radica en los cristianos del siglo XIV, que formaron esas primeras legiones. Los genízaros, casi se les confundía con los seres del averno, los seres del más allá, cabalgando en sus caballos, con sus armaduras, con sus lanzas. Poco sabía que les osaran hacer frente. Participaron en la toma de Constantinopla. Después dejaron de ser los cristianos los que integraron esas filas y pasaron a ser los propios ciudadanos del imperio. Principalmente los balcánicos. Los balcánicos siempre han sido muy, muy, muy belicosos. Había un pacto en el imperio por el que cada ciudad o cada territorio debía acceder a sus hijos para formar parte del ejército turco. Y debe ser que los balcánicos triunfaron en esos momentos porque todos esos soldados se hicieron temibles. Los genízaros también participaron en la batalla de Lepanto. Con desigual suerte, aunque afirman algunas crónicas que muchos de ellos, casi todos los que participaron en la batalla de Lepanto, murieron hasta su exterminio. Lucharon hasta su completo exterminio. Lucharon hasta el final. Era frecuente ver en cada batalla como un genízaro era rodeado por varios soldados adversarios. y éste se defendía con uñas, dientes, con todo lo que tenía a su alcance hasta conseguir su objetivo. Y dicen que su objetivo era nada más y nada menos que la muerte. Y así fueron durante un par de siglos. Y eran tan temibles, eran tan invencibles, que incluso los propios dirigentes turcos empezaron a temerles. Porque ellos mismos, los genízaros, organizaban, se levantaban, montaban sublevaciones, quitaban y ponían en el trono. Hasta que ya por fin de 1826, el cuerpo fue suprimido. Y nada o poco queda de aquellos genízaros. Pero sí queda su espíritu. Porque el soldado turco siguió haciéndose con la fama. Cuenta una historia que en la Primera Guerra Mundial, antes de la rendición, se encontraron el soldado, un soldado turco congelado, muerto, había muerto por congelación. Este soldado turco había quedado en su sitio porque alguien, su superior, más inmediato, se lo había dicho. Dice, quédate aquí hasta que te dé una nueva orden. Y el soldado turco se quedó allí. A pesar del frío, a pesar de los grados que iban bajando, y murió congelado simplemente porque no había recibido una orden contraria. Son las historias de nuestros pueblos. Son los pasajes de la historia. Los soldados invencibles. Es la historia de los genízaros. Una casta, algunos dicen, superior. Esta noche nos hemos ofrecido dos historias muy curiosas. Dos historias de guerreros, guerreros invencibles, los mamelucos por un lado y los genízaros por otro. Y además coincidentes en el tiempo, arrancando en el siglo XIII, siglo XIV y finalizando en el siglo XIX. Mamelucos y genízaros. ¿Qué cosas nos ofrece la historia? Con él llegaron los borbones a España, el nieto del rey Sol, el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjú, Felipe V de España. Su reinado es el más longevo de nuestra historia. 46 años, nada más y nada menos. Y también, vio como muchos de sus hijos, tres en concreto, llegaron a reinar en nuestro país. Luis I, Fernando VI y Carlos III. Aunque de dos mujeres muy distintas. Felipe V se casó con María Luisa de Saboya en 1701. Fue matrimonio como era habitual por poderes, instigado por el rey Sol, por el rey francés, que quería lo mejor para su nieto, lo más conveniente. Y esta jovencita, muy bella, muy coqueta, muy refinada, María Luisa, pues fue la elegida. Ella tenía tan solo 13 años. Dicen que la noche de bodas la pasó aferrada a una muñeca y llorando de forma desconsolada. La unión quedó ratificada en Figueras y se produjo un pequeño escándalo digno del mejor anecdotario real. Se cuenta que los dos jóvenes se quedaron flechados al verse. Felipe V era un buen mozo, era rubio, de buen aspecto, buen porte y se enamoraron. Pero en la boda hubo un pequeño desencuentro entre las casas francesa y española porque se había convenido que se sirvieran los platos a un 50%, la mitad francesa y la mitad españoles. Bueno, pues unas nobles españolas enteradas del asunto montaron en cólera, tomaron al asalto las cocinas y empezaron a ordenar que se sirvieran solo, única y exclusivamente platos españoles. La delegación francesa no pudo disimular su enojo, su enfado y aquello estuvo a punto de dar al traste con el matrimonio. Fue tremendo. Pero en esa boda confirmada de Felipe V de Anjou, Felipe V de Borbón y María Luisa de Saboya se comió en español. Aunque seguramente se habló en francés. Llegaron los hijos, cuatro en concreto. Y Luis I llegó a reinar de forma efímera bien es cierto, tan solo cinco meses. En 1721 murió víctima de la viruela, las viruelas como decían entonces. Aquello pues proporcionó al joven rey un dolor intensísimo, unas purulencias de extrema gravedad porque por lo visto el mal olor inundó todo el palacio real. En consecuencia el rey que ya había abdicado en su hijo tuvo que retomar el trono y siguió reinando hasta 1746 cuando falleció y ya llegó Fernando VI. Esos hijos de María Luisa de Saboya fueron mal queridos por la segunda mujer de Felipe V, por Isabel de Farnesio. La mítica Isabel de Farnesio. La que hizo todo lo posible porque su primogénito Carlos reinara en España y lo consiguió a fe que lo consiguió. Carlos III de Borbón el rey alcalde de Madrid y con esa historia de Felipe V y su bien amada María Luisa de Saboya que falleció por desgracia a edad muy temprana. ¿Y qué os parece si nos vamos al año 1738 fecha en la que se casaron con trajero matrimonio Carlos III de Borbón y María Amalia de Sajonia? Una de esas bodas de mucho relumbrón. Fue sin duda una boda ilustrada. Nos encontramos en Nápoles una ciudad hermosa en el sur de Italia lugar elegido para la celebración del enlace y aquí tenemos muchas anécdotas muchas historias divertidas María Amalia era una mujer pues bella fogosa inquieta de tan solo 14 años Carlos tenía 22 se habían conocido como era habitual por retratos y claro los retratistas siempre intentaban sobre todo para mantener su oficio intentaban mejorar la efigie la imagen del retratado y como casi todos los retratados eran de la nobleza de la monarquía o de las grandes casas aristocráticas pues claro procuraban hacerlo muy bien total que le enviaron el retrato de Carlos a María Amalia esta no quedó muy convencida era muy joven no quería casarse era muy rebelde por entonces claro la edad pero bueno consintió porque era consciente de su destino de su camino en la historia total que cuando se vieron los dos jóvenes María Amalia no pudo no pudo disimular un gesto de dolor ella dirigiéndose a una criada a una doncella la dijo Dios mío que nariz es gigante la verdad es que Carlos III tenía una buena nariz tenía una buena anapia y el cuerpo no es que fuera el de un adonis con lo que la jovencita quedó pues muy compungida luego la celebración fue muy ortodoxa y duró muchísimo se prolongaba en el tiempo con lo que muchos no pudieron dejar de mirar a la futura reina y a la vez que la miraban contemplaban los bostezos prolongados que iba emitiendo es cierto María Amalia dicen que se durmió en alguna ocasión de la celebración y claro siendo su boda pues esto quedaba un poco un poco mal poco vistoso pero luego aprendieron a conocerse y la verdad es que Carlos III tenía un vigor sexual a prueba de bomba y se quisieron y llegaron a tener muchos hijos 13 la verdad es que luego fue un matrimonio muy feliz que dio grandes resultados a la corona española Carlos III fue un rey ilustrado con sus escoltas italianos dio mucha luminosidad a la capital del reino a Madrid decían que por entonces ciudad oscura sombría de maleantes Carlos III vino con sus hombres de confianza entre ellos Esquilache que luego posteriormente provocaría un motín un motín de la España rancia pero Carlos III y su reina María Amalia la verdad es que disfrutaron de unos años muy 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 felices pero queda para el anecdotario histórico esa enorme nariz que vio María Amalia en el primer día y esos bostezos bostezos reales y recordando evocando hoy lo recordamos viendo a su alteza el príncipe Felipe y a doña Leticia de Icerrocasolano nos acordamos mucho de María de las Mercedes y de Alfonso XII esa boda celebrada en la basílica de la Tocha en 1878 una boda muy feliz fruto del amor eran primos hermanos con la férrea oposición de sus padres de la reina Isabel II y del duque de Montpassier eran enemigos íntimos el duque de Montpassier y la reina pero no pudieron poner obstáculos al amor de sus hijos y se casaron aunque la boda venía precedida por molos augurios y el amor duró lo que duró cinco meses tan solo hasta que la tuberculosis se llevó a una joven esplendorosa de 18 años porque María de las Mercedes era muy guapa muy bella y quedó embarazada incluso tuvo un aborto dicen que víctima de la mala intervención en ese aborto pues se debilitó en demasía y la tuberculosis hizo el resto una boda por amor además muy querida por los españoles muy celebrada por los españoles no en vano era la primera reina con sorte española en muchas muchas generaciones y yo creo que la heredera de aquel amor de aquella boda pues es la que hemos tenido hoy este 22 de mayo de 2004 una fecha histórica desde aquí desde onda cero deseamos lo mejor para los ya esposos que disfruten muchísimo de la vida y que y que den muchas alegrías a este país tan necesitado de ellas el futuro Felipe VI con él se mantiene la continuidad dinástica de los borbones en España y por eso les deseamos todo lo mejor la forja de una nación siempre queda sujeta a las múltiples interpretaciones que los historiadores quieran hacer de dicho país principalmente la esencia de su nacimiento la urdimbre que tejió la idiosincrasia de las gentes que poblaron ese lugar en el caso de España pues hay controversia también sobre cuando realmente se debe entender que se formó el espíritu patrio el espíritu que nos ha acompañado en los últimos siglos dos vertientes dos tendencias y representadas fidedignamente por insignes historiadores por un lado don Américo Castro por otro don Claudio Sánchez Albornoz hoy protagonizan nuestros versos nuestros enemigos íntimos de la historia ambos nacieron a finales del siglo XIX Américo Castro en 1885 Claudio Sánchez Albornoz en 1893 por tanto se formaron a principios del siglo XX en una etapa cubierta por el pesimismo después de la catombe colonial haber perdido Cuba Puerto Rico y Filipinas la verdad es que amén de provocar muchísimos debates muchísimas controversias y disputas sobre cómo se debía tomar el rumbo de la nación pues también creó una generación de escritores de pensadores y también de historiadores Américo Castro se situó entre aquellos que defendían la conjunción medieval entre judíos musulmanes y cristianos como los auténticos artífices del espíritu nacional hispano del espíritu español esa aportación de unos y otros creó nuestra forma de ser nuestra forma de entender la existencia en cambio existía otra línea más oficial más tajante más radical que defendía el derecho romano verdad que los romanos fueron los que nos dieron esa idiosincrasia ese espíritu esos valores los herederos de los romanos fueron desde luego los visigodos y gracias a ellos en mayo de 589 pues adoptamos el catolicismo como religión oficial amén de esto también hay que decir que lo vigildo pues fue también el creador de ese sentimiento de unidad nacional en tiempos visigóticos bueno pues tanto Américo Castro como Claudio Sánchez Albornoz chocaron chocaron estrepitosamente y cruzaron durante años vilipendios varios porque hay que decir que ambos fueron muy longevos Américo Castro falleció en 1972 mientras que Claudio Sánchez Albornoz ya lo hacía casi terminando el siglo XX bien pues ahí está cada uno que quiera asumir este debate pues debe saber que yo creo que son circunstancias ya ampliamente superadas a estas alturas del siglo XXI Claudio Sánchez Albornoz versus Américo Castro dos formas de entender la historia de España como se creó como se forjó nuestra nación Claudio Sánchez Albornoz afirmó que fueron los romanos los que nos dieron el carácter el espíritu la personalidad y que ese carácter ese espíritu esa personalidad luego también fue modelada por los visigodos mientras que Américo Castro pensó que más bien debemos llegar hasta el siglo XV para ver cómo judíos musulmanes y cristianos se ponían de acuerdo para después de cada una de estas etnias aportar lo que sabían pues formar el espíritu el molde de eso que hoy llamamos todavía por fortuna España no 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 Gracias por ver el video.